Buongiorno tutti Bueno, empieza un nuevo viaje Va a ser un viaje muy cortito De solo el fin de semana, de esos viajes que hago de vez en cuando Y esta vez, como habréis adivinado Me he venido a Roma, a la capital de Italia Y es que la semana que viene Tengo que estar aquí unos días por trabajo Así que he dicho, mira, voy a aprovechar Y ya que hace tanto tiempo que no voy por Roma Pues la vuelvo a visitar La última vez que vine a Roma Y la única fue hace unos 13 años O sea, yo tenía unos 16 Así que seguramente vea la ciudad con otros ojos Porque en ese momento fue Típico viaje de instituto Por Italia Y no vienes buscando otras cosas Así que esta vez intentaré Fijarme un poco más realmente en la ciudad Aunque la disfruté muchísimo Y de hecho la recuerdo muy bien Así que voy a guiarme sobre eso Para volver a ver los sitios más importantes Porque al final solo voy a poder estar un par de días Así que no voy a poder dedicar tanto tiempo A estar entrando a museos O por ejemplo No sé si me dará tiempo entrar al Vaticano Que me apetece mucho Pero no sé si me dará tiempo Así que bueno, iremos viendo Y nada, vamos hacia el centro Y os cuento Estoy yendo ahora Voy a empezar por la zona del Vaticano Y tengo un ratito Tengo caminando algo más de media hora Porque mi hotel no está muy céntrico Es un poco lo más caro Que es de la ciudad de aquí de Roma Porque viajar La verdad es que desde Madrid por lo menos Por poco más de 100 euros Podéis ir y volver el fin de semana Así que está muy bien Pero sí que es verdad que los hoteles aquí Céntricos son muy caros Sobre todo si buscáis Algo que esté más o menos bien Que es lo que a mí me ha costado Y algo así A precio medio Que estuviera bien Lo he encontrado a una media hora Andando hacia el oeste Empiezo ya la rutilla En los sitios más importantes No os voy a contar la historia de Roma Porque es extensísima Está llena de emperadores romanos Como uno que os voy a mencionar ahora La ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y Remo Dos hermanos que fueron amamantados por una loba Y hasta el día de hoy Así que esa es la historia que os voy a contar Si queréis saber toda la historia de Roma Os recomiendo el canal de Diario de un viajero De mi amigo Marcos Que lo cuenta toda la historia perfecta Y mucho más extensa y mucho más detallada Así que nada Estoy llegando ahora a la zona de Ciudad del Vaticano Que como sabéis es un enclave que hay aquí en Italia En la ciudad de Roma A la zona en la parte más al oeste Y antes de llegar Como veis está este edificio aquí Que es el Castillo de San Angelo Que es uno de los lugares más importantes de Roma Es un mausoleo que se construyó para el emperador romano Adriano De ahí la referencia que os hacía Y nada, es un sitio muy popular Que se ve aquí Este junto al río Tíber Y como curiosidad Tiene un pasillito que lo conecta Con la ciudad del Vaticano Con la basílica donde está el Papa Para que en caso de emergencia Pues pudiera escapar a través de este túnel Si no me equivoco Esto fue mencionado en el libro De Ángeles y Demonios De Dan Brown Estoy aquí en la Plaza San Marcos Ya como en la parte central de la ciudad del Vaticano Y justo aquí a mis espaldas Está la Basílica de San Pedro Toda esta parte Es la zona más importante A nivel mundial De todo el catolicismo Es donde vive el Papa Y es donde da Todas las misas de los domingos De hecho Ahí están ya Toda la zona de asientos preparada Porque hoy es sábado Y entonces ya lo van preparando todo Para que mañana domingo Pues esto se llena de gente O sea, todo esto mañana Va a estar A rebosar Y entonces Si se asoma el Papa Da la misa La visita A la zona interna Dentro de La Basílica de San Pedro Merece mucho la pena Sobre todo Por la Capilla Sixtina Que es la La parte más importante Seguramente Y es un lugar impresionante Yo la recuerdo De hace 13 años Encima luego Aparte tenéis Un montón de esculturas Que podéis visitar Entonces la visita Merece muchísimo la pena Y eso sí Tened en cuenta Que van a haber Unas colas bestiales Vengáis cuando vengáis Hay unas colas Que dan la vuelta Prácticamente de todo Hacia el Vaticano Es impresionante O sea Toda la gente que hay Por aquí alrededor Está haciendo cola Toda la gente O sea Hay miles y miles De personas Si tenéis las tarjetas Turísticas De visitar a Roma O incluso por aquí Veis Hay gente dando vueltas Que os venden tours Suelen saltarse las colas Como tienen ya las entradas Precompradas Pues tienen esa ventaja Así que si tenéis mucho interés En visitarlo Y queréis aprovechar A máximo el tiempo Yo os recomiendo eso Que os reservéis las entradas O las compréis aquí A algún tour organizado O si no tengáis La tarjeta de visita a Roma ¡Gracias! L AC C nel Mi 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 Aquí por el centro cerca de la Piazzanabona está el Mercado de las Flores, un sitio muy famoso para hacer compra tanto de flores como de verduras, fruta, también hay muchísimos puestos de souvenirs, creo que está todos los días de la semana menos los domingos, pero es un sitio que merece la pena visitar y durante el día es el Mercado y luego por la noche se llena todo de terrazas, restaurantes, así que siempre hay muy buena tienda. Estoy ahora en Piazzanabona, una de las plazas más famosas del centro de Roma, la verdad es que es una plaza súper chula, es conocida por las tres fuentes que tiene en el medio, la cual la más conocida tiene una para Neptuno y otra por ejemplo que representa los cuatro ríos más conocidos que había en la época, que eran el Danubio, el Ganges, el Nilo y el Río La Plata. Detrás de mí está el Panteón de Agripa, que es el edificio en la estructura mejor conservada del Imperio Romano, tiene unos 2000 años de antigüedad y eso, sigue en pie desde entonces lo que es la cúpula, no ha tenido ningún tipo de daño en todo este tiempo y tiene la característica que en el centro tiene una gran apertura que es la que proporciona de luz natural a todo el templo por la parte interior durante todo el día y claro, también si llueve también hace que todo lo que es el interior se moje excepto la parte que está más cubierta a los laterales. Merece mucho la pena quitar la parte de dentro y está incluso la tumba de Rafael, así que si sois seguidores, pues ahí lo tenéis. La construcción del Panteón fue en el año entre 25 y 27 antes de Cristo por la victoria del Imperio Romano contra Julio César y Cleopatra, pero no se le empezó a dar el uso real hasta el año ciento y pico, cuando ya se hizo una reconstrucción total del lugar para convertirlo en el mausoleo de Adriano y a partir de entonces el uso que se le fue dando después de Panteón fue el de iglesia y a día de hoy es eso, es una iglesia en la que el acceso es gratuito. Hay cola y la verdad es que para las colas que hay en general, para enterrar a todos los sitios del centro de Roma, las colas del Panteón no son especialmente largas, la verdad es que en dos minutos podéis estar dentro, así que merece mucho la pena entrar y dentro de eso hay una pequeña capilla, pero bueno, para mí lo que merece la pena es toda la parte arquitectónica de todas las columnas de los laterales y sobre todo la cúpula, que tiene cuarenta y pico metros de altura y fue una maravilla el hecho de cómo lo pudieron construir, encima estando en una zona, esta parte de Roma, la parte baja, que tiene los cimientos no muy estables, es una zona un poco pantanosa. He llegado a la Fontana de Trevi, que es un sitio donde estuve también anoche, es el primer sitio que visité anoche de los más conocidos, es el sitio más petado de toda la ciudad, o sea, vayáis donde vayáis, en ningún sitio va a haber tanta gente por metro cuadrado como en la Fontana de Trevi, es una de las fuentes más bonitas del mundo, es bastante grande, cuando llegáis aquí parece más pequeña de lo que se parecen las fotos, pero es verdad que es la fuente más larga de toda la ciudad, tiene 26 metros de un lado a otro, es una fuente súper bonita con Neptuno Presidenteo en medio y tiene la leyenda de que si os ponéis de espaldas hacia la fuente, como estoy yo, pero más cerca, si puede ser, y tiráis una moneda hacia atrás y cae en la fuente, es que volveréis a Roma. Es verdad que yo hace 13 años tiré una moneda y aquí estoy. Lo bueno de visitar una ciudad como Roma, o sea, todo el centro es muy seguro y son todo callejuelas para ir de punto a punto, entonces merece mucho la pena perderse, o sea, que vayáis, por ejemplo, que estéis en el Panteón y queréis ir a la Plaza España, que es donde estoy yendo yo, pues perderos por todas las callejuelas que hay y es que os encontráis sitios, calles que están muy chulas, llenas de tiendas, llenas de vida, con una arquitectura súper chula, muy bien decorado, entonces merece la pena perderse y descubriréis mucho más que simplemente yendo a los sitios principales. La Piazza España, que es en la que estoy ahora, está en una de las más conocidas y la característica principal que tiene son todos los escalones que tiene hasta la iglesia que está en la parte superior. Son 235 escalones y se hicieron famosas por una de las películas de Adri Hepburn, de cuando rodó aquí en Roma. Y esto está justo en la zona, como si fuera una especie de gran vía, porque todas las tiendas que hay alrededor de la plaza son tiendas comerciales, pero también son de high level, o sea, son de alto standing, tenéis todas las Gucci, Dior, Louis Vuitton, Longchamp, todas las típicas inalcanzables. Y la verdad es que es muy bonito, tiene una fuente en medio, y lo bueno que tienen las fuentes aquí en Roma, aparte si os preguntáis si es potable el agua que sale de aquí de las fuentes o del grifo, no es solo potable, sino que es de muy buena calidad. Sigue viniendo todavía a día de hoy de los acueductos que construyeron los romanos. Y las fuentes, por ejemplo esta que está aquí en el centro de la plaza España, el agua que emana se puede beber tranquilamente. De hecho la gente local se asoma a pegar un trago, así que no tengáis miedo a rellenar las botellas, porque luego os las venden alrededor de la plaza mucho más caras. Durante un tiempo las escaleras de la plaza España las estuvieron reformando, entonces no se podían utilizar, estaba todo acordonado. Y a día de hoy ya no hay problema en subir y bajarlas, si incluso en estar sentados sobre ellas la única pega que os ponen es que no se puede comer en las escaleras, os llaman la atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!